El 18 de septiembre La fiesta patria Fueron cerca de cuatro horas Donde el director del establecimiento Los alumnos, los profesores y los auxiliares Buscaron celebrar de la mejor manera El aniversario patrio Mucho baile nacional Fue la tónica de lo vivido en el establecimiento de San Miguel Junto a la música típica chilena No faltaron los ahornos propios de la ocasión Tampoco la empanada El anticucho El mote con huesillo El choripal Sin duda, una jornada que junto a los compañeros Profesores, director y funcionarios Se busca hacer de una jornada escolar Una verdadera Fiesta nacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!